Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Es un placer, un gusto como cada semana compartir con ustedes en la revista Los Escribas. Como siempre tenemos al maestro Jorge Enrique Escalona. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Al maestro Alberto Calderón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, el tema de hoy es un tema blanco, un tema espeso, un tema rico. Hoy hablaremos de la leche. Bueno, la leche, todo mundo sabemos lo que es primordial, pues se dice que es líquido blanco que se agregan las mamas de las hembras de los mamíferos para alimentar sus crías. Y pues la leche de algunos animales se emplea como alimento de nosotros, ya leche de vaca, de cabra, de burra, de oveja, de loba en la mitología, ya ven que dice que Luperca era la loba que alimentó a los hermanos Rómulo y Remo, fundadores de Roma, cuando el rey Amulio mandó que se les matara. Bueno, pues tenemos un tema muy rico porque pues mucha gente le gusta la leche, a otros les gusta, pero les cae muy mal, por la lactosa que es el azúcar de la leche y bueno, pues tenemos ahorita un tema, un tema que lo vamos a desarrollar de buena leche. ¿Qué te parece, Alberto? No seas mala leche, prende tu micrófono. Sí, eso fue de mala leche. Quiero decirles que que tiene razón Mari Carmen acerca de la leche, ¿no? Fíjense que la leche este se empezó a utilizar por los seres humanos pues tantito después de que se inició la agricultura. Ya ven que después de la agricultura, bueno, vino la domesticación de los animales y hay registros, por ejemplo, de del norte de Europa, este, que hablan de aproximadamente siete mil novecientos años a diez mil y cachito, ¿no? Cuando la gente empezó a tomar la leche, ¿no? O sea, este, y como hay uno de los grandes investigadores, hay, bueno, ya saben que de todo hay unos especialistas, ¿no? Hay uno que se llama Thomas, Mark Thomas, este, él ha hecho una investigación muy grande acerca del origen de la leche y de todas estas cosas, este, que tienen que ver con, con este lácteo, y dice que en la, en la Europa irlandesa, escandinava, la parte norte, este, los europeos tuvieron una aceptación por la leche, la lactasa, ellos, este, tenían, empezaron, bueno, en los orígenes, pues, tomaban la leche, pero les caía mal, pero los europeos de esa zona norte de Europa empezaron a acostumbrar su microorganismo, y entonces, son, tienen persistencia a la lactasa. Entonces, estos, este, europeos, aparte que la tomaban, pues, se dieron cuenta que les nutría, cosa que a los demás gentes de otros, de otros territorios en el mundo, este, les caía mal, precisamente, la lactosa, ¿no? No eran tolerantes a, a, este, encima, o no sé cómo se llama esto, ¿no? Este, y, y bueno, pues, ellos se desarrollaron fuertes, ¿no? Igual que, que los húngaros y los rumanos, ¿no? Este, igual, ellos también se hicieron muy tolerantes a, a lactosa. Ahora, bueno, ya hay una serie de fórmulas, este, la leche, no toda la leche es, este, pues, extracto de una vaca, ¿no? O sea, este producto de las mamas de una, de una vaca. Ahora hay muchas fórmulas que, este, que dan la sensación de ser leche y tienen el color de la leche y saben a leche, pero no son leche. Este, son otros complementos, este, otros complementos ahí, este, químicos o proteínicos, ¿no? Y, y bueno, pudiera dar la, la misma función y no caernos tan mal como nos cae a muchos. Este, mi estimado y querido amigo Jorge Enrique Escalona del Moral, ¿a ti te gusta la leche, los licuados, el chocolatazo? No, bueno, platícanos de todo eso. Hombre, claro que con el chocolate, y mira, este, evidentemente ya hay, ¿cómo ha evolucionado esto de la leche? Primero tú lo dices, lo acabas de decir Maricarmen, lo acabas de decir tú. Evidentemente son de mamíferos, hay una gran variedad de leche de cabra, leche de burra para bañarse, y te da la piel suavecita, deliciosa, acariciable. Leche de búfalo, por ahí también existe, y obviamente las, las, la leche de vaca, que es la más común, leche de vaca contenta, se acuerda que hay una canción que dice, tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche condensada, hay que vaca tan salada. No, es, es porque hay, hay una experimentación evidentemente que tiene que ver con esto, que este, se les ponen música y, y la leche da, da este, da mejor, mejor leche, incluso en España, hasta donde se haya lo que se llama el sello de bienestar, donde las vacas tienen un sello de calidad, donde se les ha cuidado, se les ha puesto un ambiente favorable, y se supone que es leche de alta calidad, este, y en esta evolución que señalas desde el sedentarismo del hombre, hasta la, hasta la actualidad, cómo ha evolucionado el producto, el producto lácteo, como bien señalas, ya no todo es leche, y tiene que ver con algo muy interesante, uno, por los procesos de industrialización, y diría yo, la economía, hoy la leche, pues, ya no es tan barata, un litro de leche anda entre 23, 28 pesos, dependiendo, ya no está en botella, ya todas tienen en su, en su cartoncito, y tienes una variedad enorme, ¿no? Si tienes menor litro de leche, ¿cómo la quiere? La quiere deslactosada, light, se entera, semidescremada, descremada, de coto, de almendra, de soya, o simplemente, mire, tenemos este producto lácteo que le cuesta mucho más barato, es decir, ya la variedad de leche es, en fin, es amplia, muy amplia, en, en los centros comerciales, y, este, y ahorita que haces, por ejemplo, ya de las, de las maquinitas, llega un momento que en, en la, en la famosa con la supo, ya vas y metes en su cubetita, ya sale del, del del aparatito servidor de leche, de modo que los niños pensaban que la leche ya venía de ahí, no de la vaca, sino, ¿de dónde viene la leche? Pues viene del aparato que, que nos ponen ahí, y, y bueno, esto puedes hablar, hablar de, del, de cómo está la leche, eh, ahorita, no les puedo decir dónde está de, de oferta ahorita, porque bueno, eh, no he ido a los centros comerciales, pero, sí va a estar arriba de, 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 de veinte, de veintitrés pesos el litro, y nada más, la, los productos lácteos son, son, por lo, por cierto, más económicos, y bueno, hablando de leche, en el, en el cine, fíjate, voy a ver, no, hay un cortometraje, se los recomiendo mucho, que se llama, eh, la leche y el agua, que vemos a, la, la, todo, lo que voy a comentar ahorita de cine, la mayoría lo pueden encontrar en internet, la, la leche y el agua, que es un cortometraje de una mujer, evidentemente tiene una vaca, y de ahí va a sacar leche, y bueno, viene un, una, una cuestión natural, y le, le va a provocar ahí una inundación, y eso le va a generar problemas, veanlo, se llama la leche y el agua, no porque le ponga agua a la leche, se acuerdan que había mucho esto de que, esa leche, ya, ya trae agua, y no, este, este cortometraje es otro, les va a encantar, tenemos por ahí también, eh, dos cortometrajes que se llaman leche, de, uno de Rodas Roa, que es un chico que evidentemente se, se levanta, y lo único que tiene, por eso es nutritiva y alimenticia, lo único que tiene para desayunar es un, es un vaso de leche, y con eso se la, o así que se la va a llevar, y hay otro que me encanta, ¿sabes? Este, se llama, eh, leche, y este es francés, le, 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 de Marco Medici, dura el cortometraje cincuenta y ocho segundos, pero es, es, es estupendo, porque lo que hace es, vemos en una, en un medium shop, una, una puerta que se abre a alguien vaciando un vaso de leche, y es una mujer que sirve un vaso de leche, pero vean la, la alegoría, la metáfora, porque entonces vemos su piel blanca como leche, y vamos a ver otros elementos muy, muy blancos, que van, que tienen que ver, o empalmar con la leche, vean, busquen esos dos cortometrajes, leche, en, en internet, y van, esta relación, y hablando de las vacas, eh, obviamente se produce ordeñar y tomar leche, hay lugares donde está prohibido, seguramente, tomar leche bronca, en este, ¿se acuerdan? Hay que ordeñar, y de repente vas con, al rancho, y le dicen, ¿no quieres un poco de leche? Y ahora le ordeñan y toma leche bronca, que eso me hizo recordar, hay una película que les me encanta, que se llama Los hermanos del hierro, de Ismael Rodríguez, es una joya cinematográfica, y precisamente hay una secuencia donde Antonio Aguilar y Pati Conde están hablando, y en ese momento comienza a ordeñar la leche, y es una metáfora del enamoramiento y del erotismo, vean Los hermanos del hierro, les va a encantar, y cuando vean esa, esa ordeñar de la vaca, se van a acordar de mí, no por, no por, este, no por, no por la, no por mi ubre, sino por la, este, la metáfora que ya existe. En un momento más les recomiendo otras peliculitas que tienen un sentido importante con la leche, y una una lectura que tengo por ahí, que seguramente nos va a poner felices el día de hoy. Pero no, Maricarpo. Así es, pues fíjate que el agua en la leche es necesaria porque en la ordeña, la leche sale muy espesa, como crema, y si es necesario ponerle agua para diluirla, porque en el cocimiento esta leche es, tiene demasiada grasa y se pega en el recipiente donde tú la cuezas. Claro que antes, pues se hacía bula que decía que los, la leche, que los lecheros montados en su caballo, en su burrito, traían en sus cántaros, decía que antes de pasar a tu casa, en la esquina, llenaban en los cántaros con leche de la llave, y que entonces, bueno, ya te daban pura agua. Bueno, sí, alguna leche sí se les pasaba la mano, ¿no? En la cantidad estaban muy rebajadas. Bueno, y como dicen de la leche, pues hay muchos tipos de leche, ahora con la modernidad se ha industrializado, que es la leche entera, como es la evaporada, la de polvo, la deslactosada, la saborizada, que ahora encuentran leches de todos los sabores, con café, con chocolate, con fresa, con lo que se les ocurra, y pues es que esta costumbre de tomar leche, pues es, vaya, antiquísima, es de años, y como dices, no a toda la gente les cae bien la leche por la lactosa, pero es muy rica, no necesaria, además de que la leche es muy ocupada, ocupada para muchas cosas, es muy socorrida, ¿no? Por ejemplo, en los alimentos, en la cocina, en la gastronomía, en la leche, es algo indispensable, sí, este, claro, al hervirla, al cocinarla, cambian sus propiedades, pero sigue dando esa consistencia a los postres, a las cremas, y sobre todo el sabor, ¿no? El sabor tan rico que da la leche, y bueno, también por leche, tenemos, como ya dijeron, de arroz, de avena, de almendra, de avellana, de chufa, las chufas son las raíces de las avellanas, y ahí también se toma la leche, la leche de camud, o trigo de Irán, la leche de coco, y bueno, también tenemos como leches, como dice Alberto, leches, muchas que son leches, pero por ejemplo, a los cosméticos, que son espesos y de color blanco, se les llama leche, por ejemplo, una leche hidratante, la leche limpiadora, la leche virginal, que es, este, pues una cremita que da proteína al rostro, y también la leche tenemos que puede ser las acepciones que hay de la leche, leche asada, o frita, que es un postre, como la natilla, y digo, bueno, ¿cómo vamos a asar o a freír la leche? Es el nombre que se le da a los postres, como la natilla aquí en México, y la leche de canela, que es un aceite disuelto en vino, la leche de gallina, que no es leche, es una hierba, que es una hierba que crece en cada año, de la familia de las lilacias, con unas flores que tienen una corola desigual, fuera verdosa, y por dentro es blanca como la leche, por eso se le llama leche de gallina, y coloquialmente la leche de los viejos, que es el vino, dicen que la leche de los viejos, para nosotros es el vino, el pájaro es un pastel de chocolate relleno de merengue, igual que el pastel de tres leches, nada más que este es de chocolate, y el que se hace aquí en México, pues desde un pan, pan normal, pan blanco, y bueno, sí tenemos muchas, Mande. Tres leches es porque es leche de antier, de ayer y de hoy, ¿no? Sí, ándale, sí, sí se supone que es condensada, azucarada, y la leche normal, ¿no? Se supone que esas tres leches lleva el pastel, el pastel de tres leches, y bueno, como excepciones, todas esas cosas tenemos, tenemos muchas y pues también tenemos en el vulgo las cuestiones de la leche, ¿no? Por ejemplo, le llaman al semen, también le llaman leche, y te dicen que te dan un lechazo porque te dan un porrazo, un golpe, una bufetada, y que es de buena leche, que es de hecho de buena manera, favorable, y que también cuando estás educado, bien educado, es de primera educación o enseñanza, que se le da a alguien, ¿no? Este, bien estás, eres bien educado, o sea, que eres de buena, de buena leche, y bueno, ¿qué opinas, Alberto? No, pues que tiene infinidad de cosas, pues imagínense, nos ha acompañado a nosotros, pues desde el nacimiento, ¿no? Yo creo que todos los bebés se amamantaron, ya sea por la madre, o por este, las fórmulas, este, o por las nodrizas incluso, ¿no? Pero pues todos nos, todos hemos pasado por una etapa donde la alimentación más importante para subsistir fue la leche, ¿no? La leche tiene infinidad, este, de derivados, ¿no? Cremas, este, quesos, de infinitas variedades, este, me acordé ahorita que cuando decía yo acerca de, del origen de la gente que empezó a tomar, no empezaron, cuando vieron que les cayó mal, no se tomaba la leche, sino que se fermentaba, esperaban que se fermentara, y ya esas partes, este, pues un poco sólidas, o semisólidas, era lo que se comían, ¿no? Como una especie como de requesón, supongo, o no sé, ¿no? Como, como yogur, ¿no? Y, y este, y eso ya no les caía tan mal a, al, su organismo. Fíjense que, este, les voy a, a platicar rápidamente acerca de un cuento, un cuento que se llama La leche de la muerte, es un cuento terrible, de, de Margarit Yuncear, algo es, no sé si se pronuncia así, aquí mi maestro francés. ¿Mande? ¿Quién de Margarit Yuncear? Esa mera, sí, te digo que por ahí sí, por ahí va el asunto, pero exactamente, pero lo que sí me acuerdo también, muy bien, este, no del nombre de ella, obviamente, pero de la historia, tiene una historia que se llama, un cuento más bien, que se llama La leche de la muerte, no sé si lo conozcan, pero es tremendo. Bajan de un, rápidamente lo voy a contar, bajan de un barco, este, de un barco, supongo yo que como turístico, o el de que va parando en algunos puertos, bajan en Jersegovina, y este, y la esposa se va a comprar ahí, unas chácharas, porque, este, tienen un baile en la noche, algún disfraz, alguna cosa, ¿no? Y el marido se va a sentar a una taberna, una taberna que olía horrible porque estaban, este, alineando, bueno, acá decimos alineando, limpiando los pescados, pero esa parte ya, este, la habían utilizado antes, entonces, emanaba un olor tremendo, este, como descompuesto, y andaban por ahí las moscas, ¿no? Pero hacía tanto calor que, bueno, pues esto, este cuate se va, se sienta ahí, lejano a donde está el olor, y se pide un whisky, llega otro pasajero del barco, y este, que ya conocía, y se ponen a platicar, y le dice, cuéntame algo interesante, ¿no? Mientras tomamos la copa, y le cuenta que en Bosnia, este, las torres que hacen para defender su territorio, no tanto, este, para otras cosas, sino que en las, en sus propiedades, construían ahí unas, unas torres, pero las torres se les caían, ¿no? Iban a tal piso, tal altura, más bien, y se derrumbaban, ¿no? No tenían esa solidez, entonces, que tenían la idea, la creencia, de que había, que el cadáver de un hombre o una mujer, era lo que le daba fortaleza a la estructura. Entonces, tres hermanos, dos hombres y una mujer, este, están queriendo construir una torre, y se venía abajo, entonces, decide ella, pues, prácticamente sacrificarse, para, este, poder sostener esa torre, la, pues, como la, prácticamente como si la embalsamaran con, con el material, pero ella tiene un bebé. Entonces, ese bebé, este, pide, pide que pueda ver, y que le dejen el, los dos, este, bustos, bueno, el busto, los dos pezones, este, descubiertos en la estructura. Cosa que hacen, entonces, el niño, cuando tenía hambre, lo llevaban con la madre, a que lo amamantara, entonces, la, la vista de la hermana, empieza a perder, este, pues, frescura, y después son unas cuencas, y después, pues, es prácticamente un esqueleto, y la torre que construyen, pues, queda perfectamente bien sólida. Pero el niño, durante más de dos años, estuvo mamando de los, la leche materna, que siempre permanecieron, este, pues, estables, o, o frescos, o naturales, este, para seguir amantando a este bebé. Este, esa es una, es una historia, es una historia cruel, porque su terminación también es, es muy, muy fea, ¿no? Que, pero bueno, léanla, léanla, la leche de la muerte. Y, y bueno, hay otra, hay otra historia por ahí, que, que habla de la habitación, del, del, se llama la habitación de los niños, de los campos de concentración. Estos campos de concentración, es de, la, es la historia, es de, es un libro de Valentina Gobi, este, es una narradora, supone que muy, muy buena. Yo no he leído el libro, pero leí, este, la síntesis de esta, de esta obra, y habla precisamente de, de las mujeres que daban a luz en los campos de concentración. Entonces, escondían a los bebés, procuraban que no, que no, este, estuvieran llorando, los amamantaban como una forma de mantener la vida, ¿no? Aunque sabían que ellas iban a la muerte, esa vida que, que habían, este, procreado, querían que, que se preservara el mayor tiempo posible. Este, pues, estaban en unos, unas condiciones muy malas, que no estaban alimentadas, sufrían mucho de, 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 pues, de inanición, pero con la reserva que tenían, este, pues, están amamantando a, a estos pequeños. Está tan desnutrido el niño, y la mamá tiene leche, que el niño muere por la higiene, la falta de higiene, muere el niño, y entonces, otra madre que tenía un bebé, muere la madre, y el bebé se lo dan a esta madre que había perdido el niño. Son, son de esas historias que sucedieron dentro de los campos de concentración, pero que la gente, pues, no conoce, bueno, al menos yo no conocía, ¿no? Este, de ese sufrimiento tan tremendo que hay, ¿no? Este, y, y bueno, eso es lo que yo quería comentar en este momento. Y, adelante, que ahora ha sido ya revalorizada, revalorada, fomentando que las mujeres le den pecho o amamanten al niño. Bueno, hay una larga tradición, y hay muchos, muchos aspectos en el arte que hablan de esto. Yo recuerdo ahorita, por ejemplo, en el caso de los antiguos mexicanos, de los aztecas, cuando una mujer moría, aquellas que morían en el parto, por ejemplo, se iban con la ciguateteo, y cuando un niño moría recién nacido, o al primer año, este, se iba a esta, a este espacio que llamaban dentro de los aztecas, y el alma del niño llegaba a un árbol que se denominaba chichihuacuauco, y de ahí había unas ramas donde emanaba leche, y ahí llegaban las almas de los niños a beber, de ahí que a las mamas y al seno se les llega chichi, en esta relación al chichihuacuauco. Y bueno, en la pintura he encontrado incluso, esto es importante, en la pintura hay algunos cuadros donde vemos a la virgen amamantando, y hay un cuadro que les invito a que los busquen por ahí, que se llama la lactación de San Bernardo, está San Bernardo, la virgen aparece con el niño, y la virgen tiene descubierto un pecho, y desde ahí le lanza leche a la boca de San Bernardo, y con esta leche divina, digamos, San Bernardo se vuelve un santo muy elocuente. Por allá en un cuadro, y este, hay otros cuadros de Rubens, por ejemplo, y otros tantos que hacen alusión a la historia de Pero y Simón, se llama en general Caridad Romana, la usan como Caridad Romana, y es la historia de Pero y Simón, de esta hija, cuyo padre, ya viejo, está encarcelado, y como ella está condenado a muerte prácticamente, y no le dan de comer, entonces la hija va a visitarlo, pero como la hija está amamantando, le da también al papá de la leche para que no muera de hambre. Al enterarse el emperador o el rey de que está, de que esta hija está visitándolo para amamantarlo y para alimentarlo, digamos, se ponmueve y con compasión y perdona al viejo de la sentencia. Búsquenlo, Rubens lo pintó en dos cuadros, búsquenlo como Caridad Romana, y es maravilloso en la pintura. Y bueno, hablaba Maricarmen, ah bueno, hay una leyenda, ahí en el Estado de México, hay algo que se llama, le llaman el cincuate, que quiero pensar que viene de Siguacoatl, de la mujer serpiente, se cuenta, se comenta y se dice, ahora que estuvieron con las leyendas y anécdotas, que el cincuate era una especie de serpiente que buscaba una mujer que estuviera amamantando a un niño. Y cuando el niño dormía, la serpiente, digamos, quitaba al niño desde el pecho y se colocaba ella, la serpiente se coloca y le daba la cola al niño para que siguiera chupando mientras esta serpiente se alimentaba de la leche materna. Esta tradición que curiosamente tiene que ver con leyendas, con anécdotas populares, la retoman en Europa y hay un cortometraje, pueden ver lo que se llama la chet, dice, el monstruo que se alimenta de la leche materna. Es algo muy similar, por ahí debe haber un cortometraje llamado así. Y ya que hablaban rápidamente de esta relación que tiene, Maricanos hablaba de esta relación que tiene con otros aspectos, recuerdo, hay una película, vean, me encanta porque se ve la relación de pareja, cómo se transforma de algo dulce, algo amargo, una película de Roman Polanski, que se llama Luna Amarga. Y en una de las secuencias de Luna Amarga, la mujer, están, están enamorados y en un momento de placer están desayunando y ella se vacía un vaso de leche y queda así desparramada en el cuerpo y eso está erotizando la escena y el tipo se, se, este, se, digamos, lo seduce, él se excita por al ver esta imagen. Tiempo después, cuando ya pasó la luna de miel y ahora es Luna Amarga, hace lo mismo y pues ya no hay esta seducción, más bien hay un enojo y un choque. Hay un, hay un cortometraje, déjenme recomendar, este, de Jaime Humberto de Mocillo, también es muy interesante, con María Rojo, que se llama Idilio, un hombre que llega a una terminal de tren, lleva días sin comer, está ahí, este, María Rojo, está ya embarazada, ya está produciendo leche y comienza este hombre a hablar con ella, ella piensa que lo está enamorando y es lo que está tratando de buscar, es que lo amamante para alimentarse, lo logrará, yo les invito a que vean Idilio de Jaime Humberto de Mocillo para saber qué sucede ahí y bueno, este de amamantar también, hay una escena clásica con Gerard Depardieu en Les Balsós, donde también una mujer va amamantando y dos hombres ven esta escena, quitan al niño y tratan de que ellos sean los amamantados, esta es una parte donde se erotiza y como decía, la leche materna ha sido ya tan valorizada, que en Japón existe ya, hay algunos establecimientos, unos bares, donde te venden leche, digamos, por 20 dólares, no me recuerdo, vaso de leche, pero si quieres leche materna, te cuesta más y puedes pedir leche materna, ahora sí, directa del envase, entonces este, ya, ya, hay un, si quieren ir, el, hay uno que se llama Bon Yubar, cuando vayan a Japón, pues pueden ir por su, por su lechita y a dormir, ¿no? ¿Qué te parece, Maricar? Muy bien, pues hablando de amamantar y de serenos y esto, rayo de leche se llama el hilo, el hilo que sale del pezón, cuando la madre amamanza, cuando las mujeres están creando ese hilo de leche tan fino, se llama rayo de leche y bueno, pues ya has hablado, todos han hablado ustedes sobre la leche, en la literatura, en todos los otros campos y bueno, yo sigo con lo que me gusta, la cocina, con. Te queda excelente, te queda excelente. El gusto por la leche, pues que, todos tomamos leche, la mayoría en el café, en el té, en el mate, allí donde toma mate, allá en Suamérica le ponen leche, en los postres, pues yo creo que tenemos una larga tradición, ¿no? El atole, los atoles que originalmente eran de masa, también se les pone leche, a la horchata se le pone leche, toda, sí, tenemos toda una gran variedad de usos en la leche, y bueno, los que consumimos leche, se dice que la vaca en toda su vida, el helado, ya ven que también el helado de leche es riquísimo, yo creo que todos los derivados, ¿no? De la leche, el helado, el yogur, la crema, todo eso es delicioso, y bueno, del helado, dice que la vaca en toda su vida produce suficiente leche para hacer 40 mil litros de helado, o sea, cada litro de helado se lleva, este, por cada, 14 litros de leche, perdón, por cada cinco de helado, para hacer cinco de helado se necesita 14 litros de leche, y bueno, yo recuerdo que la leche bronca, cuando se cortaba, mi abuelita hacía los chongos, los famosos chongos zamoranos, que son riquísimos, hierves, la, ay, sí, son deliciosos, ya se separa la leche, el ingrediente sólido, el suero, y el ingrediente sólido, ese ingrediente sólido se va cociendo con panela, y canela, y bueno, salen los famosísimos, que son muy famosos en el mundo, los chongos zamoranos, que así de los dulces, los dulces de leche, la cajeta tan deliciosa de leche, ay, sí, riquísima, ay, estoy salivando, es que todo lo de la leche es rico, el arroz con leche, el arroz con leche, el arroz con leche, también es de los dulces típicos, cuando hablamos de los dulces típicos, vimos que la mayoría de los dulces en México son de leche, se producen con leche, los flanes, Mari Carmen, que te tengo que los flanes, sí, los flanes que yo conozco ahí, el señor que está en el cuadro de abajo, que le fascinan los flanes. Sí, sí, se quedan riquísimos, se los recomiendo, Mari Carmen, es una cocinera extraordinaria, y en postre, chulada. Chulada. Gracias, sí, bueno, todo lo que con leche, pero también hay, pues, la leche, los mitos que dice que, que la leche, que te vas a tomar mucha leche, porque para el calcio, para que tengas huesos fuertes, no, los, algunos estudios han comprobado que la leche no refuerza el esqueleto, ni previene las fracturas. De hecho, el calcio que nosotros absorbemos, lo, no lo absorbemos mal, porque para absorberlo necesitamos el complemento de la vitamina D, y eso, pues, también, parte se logra, asoleándose con los rayos del sol, es ese cambio, y esa fotosíntesis de, el que aprovecha el calcio. Y bueno, pues, la mayoría de la población, como ya dijimos, presenta mala tolerancia a la lactosa, no la digerimos, se queda en el intestino, y causa muchos problemas, náuseas, dolor, diarreas, y bueno, el, también la leche favorece las alergias. Las personas que toman leche y que son alérgicas son más susceptibles a padecerlas por, exactamente, por lo que tiene la lactosa. Y bueno, también el cáncer, espero decirlo, pero pues se considera que aumenta, aunque levemente, el riesgo de cáncer de próstata, de ovario, y también el de mama, sí, se consume mucha leche, no es tanto por la leche, sino porque ahora las vacas les dan muchos complementos, les dan muchas hormonas, les dan muchos factores para su crecimiento, para su engorda, que eso pues lo absorbemos, absorbemos todas esas sustancias, principalmente hormonas que son lo que nos ocasiona el cáncer. Oye, Mari Carmen, Mari Carmen, y qué tal tú que eres cocinera, amigas, amigos, o Beto, nos ha pasado, qué tal cuando se te derrama la leche, ahí estás calentándola y esperando que hierva, te descuidas y se derramó toda la leche. Sí. Ay, no, es un lío, es un lío eso de la leche, porque se quema, se quema y tiene un olor muy peculiar, además de que por la grasa que tiene y el azúcar, bueno, pues, se pega. Y pues, está el, algunas acusaciones para la leche, dicen que también no es buena para casos de asma, eczema, cefalia, trastornos digestivos, acné, hasta cambios bruscos de humor por tomar la leche, por esa sustancia que no podemos, pues, absorber y digerir, y al igual que el famoso gluten. Y, bueno, pues, a ver, Alberto, qué más nos dice. Bueno, pues, este, yo estoy de acuerdo con Enrique, que las cosas que guisas, de los flanes, del arroz con leche, bueno, y y toda la la gente, la gente, los chefs, este, todo lo que que se hace con la leche de sus derivados, los quesos son deliciosos. Sí. El queso, el queso de tienda, no, en serio, mira, puedes ir al supermercado y y los quesos están muy buenos y de este, de esta marca y de esta otra, pero tú vas a la tienda de la esquina, quién sabe dónde, de las bancas de allá del rancho, de quién sabe dónde, y estás, te comes un queso fresco, no, hombre, riquísimo, queso de hebra, este, bueno, infinidad, no, este, los quesos manchegos, una delicia, no, este, con una quesadillita, no, hombre, este, esos, hablar de la gastronomía y y los derivados de la leche, da para ser un programa, o una serie de programas, no, este. Mejor una degustación. Sí, exacto, sí, pero que haya degustación. Este, tenemos dos minutos, yo le dejo la palabra a Enrique para que se despida, Mari Carmen y yo, y con eso concluimos. Bueno, rápidamente me despido con la famosa fábula de Sopo de la lechera que va caminando, la 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 lleva su cantarito de leche, la la la, con esta leche voy a comprar pollitos y luego compraré, esos pollitos me crecerán y compraré un puerquito y con eso me compraré un vestido y me buscará el hijo del tendero y entonces le voy a decir que no, que no, que pum, se le cae la leche y el cántaro y se olvidó todos los planes. Es una fábula de Sopo, por ahí la pueden encontrar. Muchas, muchas, muchas gracias y bueno, este, hoy, hoy es un día en que de verdad vayan, cómanse arroz con leche, un flanecito, un yogur si quieren, cualquier derivado y bueno, les deseo que tengan un gran, gran día y bueno, y recuerden como decían antes, si la leche es poca, al niño le toca. Así es, bueno, pues, este programa de hoy estuvo, lo hicimos de muy buena leche, con todo el gusto del mundo y esperemos que les haya pues sabido muy sabroso, porque pues todo lo que es con leche es muy rico y muy sabroso y pues ya más adelante hablaremos sobre las acepciones, por las frases que tenemos los mexicanos, respecto a la leche, a mamar, que todas esas cosas que es un acto natural pero que se malinterpretan y todas las expresiones que tenemos, pero bueno, la leche es esencial, la leche es rica y bueno, esperemos que les caiga muy bien, porque también la pueden tomar deslactosada, así es que tengan un buen día. Exacto. Bueno, pues, este, el tema se ha terminado, no se ha agotado, pero por esta ocasión se termina. Nos vemos en la próxima, amigos. Gracias, Jorge Enrique Escalona del Moral, gran escritor, este, y unos poemínimos tremendos, que a lo mejor por ahí tiene uno escondidos de acerca de la leche. Este, Mari Carmen Delfín, muchas gracias por tu participación y bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, amigos. Chao.